Real, original Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo Soy un alma rebelde, ser real, es lo que quiero, quiero, quiero Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo Soy un alma rebelde, ser real, es lo que quiero, quiero, quiero Caminar por el planeta sin etiqueta Te rompí el estereotipo, Sony te metas Voy surfeando por el rhythm, todas las olas Soy una voz, soy una sangre, una mujer, soy todas Respírame, que siempre hay confianza Relájate, que hay calma en abundancia Que sigan hablando, que acá hay actitud Traje un poco de África y América del Sur Quédate imperfecto, que así estás correcto Tal como fuimos creados y donde fuimos puestos Quieres ser como otro, pudiendo ser único La infelicidad es mi único pronóstico Quédate imperfecto, así de energético Quédate imperfecto, un poco poético Quédate imperfecto, libre y sin temor Un alma rebelde, un inspirador Yo, ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo Soy un alma rebelde, ser real, es lo que quiero, quiero, quiero Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo Soy un alma rebelde, ser real, es lo que quiero, quiero, quiero ¿Qué es eso de artista? Acá está la cita Sabe mucho, me saludaron después de verme en revista No existen estrella, ni celebridad Nos paramos en el escenario y te decimos la verdad Y no es un sueño, es la realidad Porque no andamos buscando fama, nos ponemos a trabajar Sé que muchos se apuntaron para concursar Querer ser más porque otro nunca te va a hacer ganar Trabajo aclarando las confusiones Y admiro a los que no le importan opiniones Canto en los estadios, en los barrios, en los salones Me sube la autoestima a quemar las televisiones Si oro y diamante, eso no brilla para mí Ni soy de plástico, esculpida para ti Me siento bendecida porque yo elegí Que ser real es lo importante para mí Si, ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo Soy un alma rebelde, ser real, es lo que quiero, quiero, quiero Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero, quiero, quiero Ser verdadero, si lo creo Ser real es lo que quiero Quiero, quiero, quiero